Gracias por continuar en sintonía de TN23, todo noticias tarde de viernes, de hecho es el último viernes del año 2019, tarde de contraste acá en TN23, y como siempre le damos la bienvenida a la periodista Ligia Toledo, bienvenida al último contraste de 2019. Muchas gracias Alan, es un gusto para mí poder compartir con usted y también con todas las personas que están viendo TN y todo noticias, y hay que recordar que los viernes de diciembre estamos hablando temas de coyuntura, iniciamos hablando de Navidad, de Aguinaldo y demás, y ahora hablaremos de Año Nuevo, aprovechando que es el último contraste del mes de diciembre, ya como indicaba Alan, y es importante mencionar que varias familias guatemaltecas tienen distintas costumbres, como por ejemplo comerse 12 uvas a las 12 de la noche, pasear con una maleta alrededor de su casa y demás, y es por ello que hemos preparado esta nota en donde explica cuál o de dónde surgen estas costumbres. En Estados Unidos, una de las principales costumbres son los besos a medianoche, la superstición dice que si no se da un beso antes y después de las 12, tendrá 365 días de soledad, 108 toques de campanas en los monasterios budistas de Japón, con ello se pretende acabar con los pecados de las personas. Tras la cena de fin de año en Dinamarca, entre vecinos, familiares y amigos, lanzan platos contra las puertas de sus hogares. Esta acción representa cariño y buena suerte para el año entrante. En China, las familias pintan las puertas de rojo, simboliza felicidad y buena fortuna. En las calles, se realizan desfiles de dragones y queman cohetillos para alejar a los malos espíritus. En Italia, en vez de comer 12 uvas a medianoche, comen lentejas para tener un año lleno de riqueza y prosperidad. En muchos países, el utilizar ropa interior de colores es común. Por ejemplo, rojo para atraer el amor, blanco para encontrar paz, verde salud, amarillo, dinero y negocios. Barrer la casa durante la noche para limpiarla de malas energías es otra de las costumbres que hay en el mundo. Y si se quiere viajar durante el año, debe pasear con una maleta adentro y afuera de su casa. Estas son solamente algunas de las costumbres que se realizan no solo en Guatemala, sino también alrededor del mundo. Pero es importante también mencionar una fecha bastante importante y es que ahora se está celebrando la Navidad, es tiempo de Adviento, de Año Nuevo y muchas personas acostumbran, especialmente las familias guatemaltecas que realizan nacimientos, a vestir al niño Dios y es aquí en donde le explicamos el por qué se viste durante estas fechas y por qué también algunas familias se acostumbran a sentarlos en una silla. El día de Año Nuevo la iglesia conmemora una festividad que se llama la Circuncisión del Señor que es la fiesta como decir el que es el bautizo en la cultura judaica que es a la cual estaba escrita Cristo y en la circuncisión es el día en que los niños tomaban su nombre, es decir, el dulce nombre de Jesús, Dios está con nosotros. Algunas veces se le representa a Jesús en estas expresiones, en formas de enseñanza, totalmente desnudo, con un orbe en la mano en un infante más o menos como de uno a dos años de edad que era cuando se realizaban estas ceremonias o tres años. Posteriormente, pues ya hay imágenes un tanto más recientes del siglo XVIII, XIX donde ya figura como de unos 10, 12 años y vestido porque ya no es aconsejable la figura del niño desnudo porque el pensamiento de la sociedad, la iglesia, las demandas de las imágenes también cambia conforme cambia la vida. También se acostumbra sentar al niño Dios en una silla de madera, plata, mimbre o de otro material. Representa el trono de Jesús porque es en ese lugar donde se quedará por el resto del año. Vemos, por ejemplo, los escarpincitos, calzoncitos, gorritas y todo eso porque las imágenes del niño Jesús viven en la memoria colectiva de las casas y en los hogares tradicionales porque también hemos de hacer mención que muchas veces todo esto no se hace también con imágenes porque una parte del cristianismo también es de un carácter iconoclasta, es decir, que no nos siente atracción por las imágenes sino que se realiza en las casas mediante una cena y unas lecturas bíblicas propias naturalmente y que alude en ese momento. Pensemos que las imágenes son de otra temporalidad del mismo cristianismo para vencer las barreras idiomáticas y vencer las barreras de analfabetismo también que se dan mucho cuando es el choque especialmente de las culturas prehispánicas e hispánicas en el antiguo en la formación del antiguo imaginario del reino de Guatemala. Es así entonces como ya usted escuchó el por qué muchas familias guatemaltecas visten al niño Dios y también algunos acostumbran a sentarlos en una silla y ese es el significado realmente de año nuevo porque así como las personas también estrenan han dicho historiadores y también personas ya de distintas religiones que también el niño Dios estrena durante estas fechas. Bien, importante definitivamente en la parte religiosa definitivamente hay que respetar todas las creencias. ahora quisiera referirme un momento a la otra parte que no tiene que ver con la religión mencionaba usted en una de sus notas incluso el color de la ropa interior es así a ese grado hay personas que realmente visten alguna ropa interior para esa noche específica esperando dinero esperando amor como usted lo mencionaba. Sí, precisamente en nuestra investigación nosotros estuvimos viendo y preguntábamos también algunas personas e indican que si realmente hay distintos colores que representan pues dinero prosperidad amor que es conforme se van vistiendo ya ellos de su ropa interior pero también son otras costumbres como por ejemplo barrer la casa dentro y fuera también pasear con una maleta si se quiere también un año lleno de viajes o bien hay otra costumbre muy popular que se da y es que tiran agua fuera de la ventana y es precisamente para espantar los malos espíritus del hogar de esa persona. Y una última pregunta para finalizar con este tema Ligia de acuerdo a la investigación que usted hizo cuando la escuchamos hablar de todo ese tipo de creencias pensamos de que bueno fueron nuestros abuelitos fueron nuestros papás las generaciones van avanzando ¿cree usted que se mantiene todavía arraigado eso en los jóvenes? Bueno creo que realmente cada vez estas costumbres son menos practicadas realmente ahora pues se observa que ya no se pasa por ejemplo año nuevo entre familias sino por ejemplo en una fiesta y demás pero lo importante acá es que todas las personas sepan que este tiempo es de prosperidad que se trase metas y también que las logre cumplir obviamente son distintas costumbres que se tienen en familias y siempre es importante mantener algunas dependiendo de la creencia de cada persona si va a barrer su vivienda esa noche si va a salir a pasear con las maletas si va a utilizar ropa interior de cualquier color lo importante es que lo haga siempre de una manera responsable sobre todo las personas como usted lo mencionaba que van a salir a alguna fiesta cualquier actividad que usted vaya a realizar lo importante es que lo haga siempre con mucha responsabilidad para evitar inconvenientes con esto llegamos al final del último contraste del año 2019 pero por supuesto me imagino que ya se está preparando para el año 2020 totalmente Alan para el año 2020 precisamente en enero recordemos que estamos empezando con nuevos retos nuevas metas pero también es importante mencionar que iniciamos con el ciclo escolar 2020 así que es el tema que le tenemos preparado cuáles son los retos en educación que tiene en Guatemala y por supuesto le vamos a ir presentando distintas historias para que usted conozca cuál es la realidad de Guatemala y también cómo se compara con el mundo si tenemos la oportunidad entonces si Dios lo permite vamos a regresar con Ligia hasta el próximo año así que desde ya feliz año nuevo muchas gracias gracias gracias